Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Uno y dos cervezas Uno y dos cervezas Seco, seco, seco y volteo por esas ¿Y sabes que llego? David Castro Chela, yo quiero Chela, chela, chela Los capos Porque no podemos parar, parar ¿Cachai? Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Discoteca Baila a romper la pista con dos cervezas Este party sigue hasta que amanezca Tiene tiempo su prohibido para romper el visor Para romper el visor ¿Cachai? 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 ¿Corona? Y otras dos cervezas para ser feliz Uno y dos cervezas Uno y dos cervezas Seco, seco, seco y volteo por esa ¿Y sabes que llego? David, caso, chela Yo quiero chela, chela, chela Los capos Porque no podemos parar ¿Cómo se va a parar? ¿Cachai?